¡Suscríbete al canal! Buenas tardes vengo, sí, en representación del restaurante Jalao para anunciarles un menú que tenemos Jalao de Amor para el 14 de febrero, una experiencia gastronómica única que no deben de perdérsela. Así que les voy a dejar el teléfono para que hagan sus reservaciones. Tenemos, sí, tenemos ese día, vamos a tener un menú de tres tiempos, un menú muy interesante que consiste en tres entradas de picadera, incluye su copa de mimosa, es para parejas, no importa si usted va con una amiga y allá se encuentra con un amigo y se intercambia los teléfonos allá, no importa, no pasa nada. Se puede venir con un amigo porque es el día del amor y la amistad. Claro, yo no tengo novio, yo no voy para allá, mentira, váyase con una amiga y allá usted jaya un malón. Sí, porque así. Entonces, el menú es para parejas, como ya te dije anteriormente, consta de tres tiempos. El primer tiempo incluye una trilogía de quipes que van relleno de berenjena asada, queso de hoja resmechada, sobre un cremoso de plátano, hay una torta de yuca con un tope de chicharrón glaseado, con mousse de aguacate. Tanto hambre. Tartelinis, relleno de pierda de cerdo ahumado, tenemos el risotto de guandules al coco, con chivo ahumado, tenemos el dorado también, bañado en una salsa de coco con limoncillo y tenemos biscuit de mariscos con unos tostones de buen pan. Tenemos también un postre, un rico postre para compartir, que es un coco horneado, que va flameado con un caramelo salado, con ron dominicano. No, 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 es un espectáculo. A mí ya con el chicharrón y el chivo me ganó. A mí también. Ahí voy para allá. Vamos para allá todos. Se come bueno ahí enjalao. Sí, sí, sí. No, tienen que ir, tienen que ir. Ese menú solamente va a ser el día 14 de febrero, un menú especial, el menú tradicional que siempre tenemos no va a estar por ese día. Eso, por pareja, el precio son 7,300. Un regalo, está muy bien. Un regalo. Está súper bien porque hasta mi moza les van a ofrecer. Y desde allá la gente puede empezar a hacer su reservación. Claro, entonces tienen que reservar con tiempo porque después llaman allá dando gritos. Sí. Por favor, que llamen a don Antonio, que doña Mosa, que nos guarden, que la mesa, mira, que por favor, que un banquito. Y eso se llena rápido. No, vamos a guardar porque se llena rápido. Claro, lógico. Entonces son días que no podemos sobrevenderlos, o sea, eso no lo hacemos. Sí, para que esté cómoda la gente. ¿Entendiste? Entonces es importante decir que va Pablo Martínez ese día. ¡Ay, hermano Pablito! Encima de todo eso también. Claro, porque ahí se puede comer toda, o sea, se puede degustar buenos platos, puede darse vestido, brazarse, bailar apretado, buena música y todo lo demás. O sea, que tienen que hacer sus reservaciones con Celia Acosta al 809-792-1262 y el WhatsApp 829-761-1467. Bueno, pues excelente. Entonces ustedes hagan su reserva para que vayan. Voy para allá, espérame allá. Todo frío. Voy todo frío con mi esposo. Ese chivo que me espere. Ahí es que me voy a enfriar con mi esposo. Ese risotto de guandule con chivo. Guau, mamacita. Ya el hambre, ya la tripa me están congelando. Es que es la hora, yo. Guau, es un espectáculo. Entonces nosotros le trajimos una picaderita. ¡No te hubiera pecado! ¡Ay, guau! No, 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 no. No, yo, Qatidía, bombones de yuca. ¡Mamacita! Ahí están. No me gusta el chivo, se nota, ¿verdad? El chicharoncito de la casa, longanicita también. Tú sabes que el chicharrón está desbloqueado, pues tú sabes que antes le 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 chicharrón. Chicharrón, espérate, que eso tiene grasa. Ya los médicos dijeron que... Es saludable. El chicharrón se puede comer. Mentira, lo que hay que afeitarlo bien. Exactamente. Sí, hay que afeitarlo bien. Para que no se sable en los cabellanos. Nunca ha sido bueno con muchas cosas. Siempre. Bueno, pues, ahí está la picadera. para que se vea linda para que se vea mamacita así es que se llega no, no, no no, eso está tentador ya venían a casa ajena con las manos vacías empiecen a hacer sus reservaciones con tiempo para que no se pierdan este banjar de jalao y ya dijimos los números de teléfono empiecen a llamar vamos a repetir el número y entonces nos vamos 809-792-1262 y 829-761-1467 ya lo saben nuestra gente de Jalaos la gente de Jalaos